La ciudad de Ratodero, en Pakistán, enfrenta una epidemia de VIH, luego de que se detectara que 900 niños de esa localidad fueron positivo al virus de inmunodeficiencia adquirida, según informó India Today. Funcionarios de salud pakistaníes consideraron que los números reales podrían ser mayores, ya que solo una parte de la población se ha hecho el análisis. En un inicio, los funcionarios que llegaron a investigar el caso responsabilizaron al pediatra Mufasar Gangro, que atendió a las familias más pobres de la ciudad y supuestamente reutilizaba las jeringas al hacer inyecciones a los niños. Gangro cobraba el precio más bajo de la ciudad, por lo que muchas familias de escasos recursos acudían a él. En su testimonio, Halvani señaló que vio al médico buscando en la basura una jeringa para usarla con uno de sus hijos. Cuando protestó, el pediatra respondió que la familia era demasiado pobre para pagar una jeringa nueva. El pediatra fue arrestado y se le imputan cargos de negligencia, homicidio y daños involuntarios. Sin embargo, el médico rechaza todas las acusaciones y, aunque el proceso contra él no ha concluido, sigue trabajando en un hospital gubernamental de la ciudad. En tanto, funcionarios de salud pública señalan que es poco probable que Mufasar Gangro sea la única causa del brote. Debido al alto nivel de la pobreza, los dentistas utilizan instrumentos no esterilizados, así como los barberos usan la misma navaja de afeitar para todos sus clientes.